Buenas tardes amigos de youtube, venimos con un video mas para la pagina de Superchapin En esta ocasión venimos a alzarle el dinero a este muchacho que no tiene casa, vive solo y tiene que trabajar para la comida El esta enfermo de una canilla, no tiene padre ni madre ni esposa ni nada y el trabaja para conseguir su comida En esta ocasión yo lo elegí a el para darle los 125 quetzales que ustedes enviaron Y siempre haciéndole saber que es una obra de un trabajo social para ayudar a las personas mas necesitadas Y lo hacemos con el fin no de hacerlos virales nosotros sino las personas Para que ustedes ayuden y colaboren con las personas ya que sabemos que es lo único bueno que podemos hacer Estando en vida ayudar a los demás que mas lo necesitan y este en esta ocasión elegí a este muchacho Porque el no 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 tiene como ayudarse y el siempre trabaja y esta enfermo de su canilla Para que miren que no es mentira, el sufrio de apolio cuando estaba pequeño Ahí esta su canilla, el chanquea para caminar y si pueden ayudarle las demás personas ahí Y siempre les invitamos que le den me gusta, que le den me encanta la página de superchapin Ya que es para ayudar a los chapines, para ayudar a los guatemaltecos con mas bajos recursos que nosotros Y este que le den a la campanita para que se les notifique este cuando subamos un nuevo video Aquí le hago la entrega de 125 quexales, el se llama Edgar, aquí hay 100, 110, 120 y 125 quexales Que la página de superchapin lo envía, es para no llegar con las manos vacías a los hogares Pero si ustedes son de buen corazón van a ayudar mas a esta persona Ya el va a brindar unas palabras, no se que, si le va a agradecer o no se, pero ahi lo dejamos que el hable Pues yo tambien les agradezco mucho va y pues ustedes son unas grandes personas que tal vez pueden ayudar Porque como el dice el va que estoy enfermo de mi canilla Y gracias por mandarme esta ayuda, gracias Ahí esta el y sabemos que como humanos todos necesitamos mas de un dia Necesitamos ayuda, tanto economica como de todas formas Pero a el si le pueden ayudar económicamente, con dinero, con víveres, asi como con azucar, con café, con sal, con lo que sea Este, me hacen a mi, este, que pasen la ayuda a mi persona Ya que yo soy solo agregado a la pagina y la persona que me envia a mi el dinero Ya es un amigo y el hace posible, osea ustedes hacen posible esto Y nosotros lo, lo damos a la persona Y si ustedes van a ayudar a esta persona Yo voy a estar haciendo otro pequeño video Para hacer entrega a el de lo que ustedes enviaron Así es que con esto me despido Y que Dios le bendiga Y de, y siempre Diciéndoles que le den me gusta a la pagina de Superchapin Y a la campanita Que esto es una obra social de la pagina de Superchapin Que estamos haciendo para ayudar a las personas Así que pasen feliz tarde y que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal!